Un millón de personas en Alemania han salido a las calles a protestar. Y no, no me estoy refiriendo a la movida de los agricultores, de lo que ya hablé hace poco. El tema que tocamos hoy tiene que ver con las protestas contra el partido político alternativa para Alemania, el AFD. Hace poco ya conté por qué este partido estaba subiendo en las encuestas y también por qué es considerado de extrema derecha, una etiqueta importante para el vídeo de hoy. Por ello, si tienes dudas sobre qué significa esta etiqueta u otras como ultraderecha o derecha radical, que ahora suenan tanto, te recomiendo ir a este vídeo, que lo basé en una de las mejores investigaciones de ciencia política sobre el tema. Pero volvamos al lío. ¿Por qué están protestando en Alemania? Pues todo esto comenzó a mediados de enero de este año, cuando el medio de comunicación Corrective filtró imágenes, vídeos, declaraciones y documentos físicos de una reunión entre varios dirigentes de la AFD y grupos de neonazis y radicales de derecha. El punto clave de esa reunión fue que discutieron un plan de deportación masiva que no solo incluye a extranjeros no alemanes, sino también a aquellos que tienen la nacionalidad alemana. Hasta tal punto llega el plan que Marine Le Pen, la líder francesa de agrupación nacional, ha querido desmarcarse por completo de la AFD, planteando su expulsión del grupo político que comparten en el Parlamento Europeo. En Alemania este plan de deportación masiva ha sido comparado con algunos que históricamente llevaron a cabo los nazis. Y todo esto ha hecho que cientos de miles de alemanes se hayan lanzado a las calles para, en palabras de ellos, defender la democracia y para pedir la prohibición de la AFD. Algo que se está debatiendo ahora entre los partidos políticos, porque lo cierto es que hay vías legales para pedirle esto al Tribunal Constitucional. De hecho, poca broma con este tema, que en la historia de Alemania ya hubo algunos partidos que fueron prohibidos en su momento. Por tanto, como ves, el tema está bien caliente y ya ha tenido repercusiones a nivel electoral para la AFD. O sea, que esto no se ha quedado en protestas y ya está. Así que, pongámonos al día. ¿Cuáles son los detalles de esa polémica reunión? ¿Quiénes estaban allí reunidos de la AFD y quiénes eran el resto? Y lo más importante, ¿podría realmente la AFD llegar a prohibirse en Alemania? Hoy, en el viejo continente, respondemos a todo esto. Según Corrective, la polémica reunión tuvo lugar en noviembre de 2023, con unas 20 personas en un hotel a las afueras de Potsdam, una ciudad alemana muy cerca de Berlín. De la AFD asistieron 5 personas. Una diputada del Bundestag, que es el parlamento alemán. El portavoz de prensa de la AFD en Brandeburgo. Un diputado que es el líder del grupo parlamentario de la AFD en Sajonia & Halt. Un asistente de otro diputado nacional de la AFD y que ha sido condenado en varias ocasiones como criminal violento de extrema derecha por atacar a policías y personas en la calle. Y la guinda del pastel fue la presencia de Roland Hardwick, un exdiputado que ahora es el asistente de Alice Vaide, la copresidenta de la AFD. De hecho, la AFD ha descrito a Hardwick como el encargado del posicionamiento estratégico del partido. De ahí que sea relevante su presencia en la reunión. Bien, pues estos 5 miembros de la AFD estuvieron en esa reunión con otras 15 personas. De las cuales 2 eran diputados de la CDU, el mítico partido de Angela Merkel. Y otra de las personas destacables era Martin Selner, un austríaco muy vinculado a la extrema derecha desde hace más de 5 años. Selner ha tenido varias situaciones muy polémicas, como llegar a tener contacto y recibir dinero de Brenton Tarrant, el terrorista que atacó en 2019 dos mezquitas en Nueva Zelanda, matando a 51 personas e hiriendo de gravedad a otras 50, motivo por los que fue condenado a cadena perpetua. Esto lo destaco porque este tipo de vínculos, entre otras cosas, ha hecho que Selner tenga prohibida la entrada al Reino Unido y en Alemania se están planteando hacer lo mismo. Eso sí, cabe decir que la AFD siempre ha negado tener algún vínculo con Martin Selner o con su entorno, pero reuniones como la de Potsdam demuestran que, al menos ahora, sí que tienen contacto. Vale, pues ahora que ya sabemos quiénes de la AFD estaban allí y quién es Martin Selner, toca ver qué se dijo en esa reunión. Según cuenta Corrective, el tema que predominó fue el de la llamada remigración, es decir, el retorno forzoso de inmigrantes a sus países de origen. Y dentro de esas deportaciones masivas también estarían los ciudadanos que hayan conseguido la nacionalidad alemana. O sea, que el plan afectaría al 24% de la población del país. Y es que de los 83 millones de alemanes, 20 millones tienen un historial de inmigración, según la Oficina Alemana de Estadística Nacional. Es decir, que esos 20 millones, o sus padres, emigraron a Alemania entre 1950 y la actualidad. Pero en la reunión, según Selner, el problema, y cito tal cual, no es sólo que en Alemania vivan extranjeros, sino que también votan. Y puso sobre la mesa el llamado voto étnico. Así, Selner justificó que es probable que los inmigrantes, incluso los que ya son alemanes, voten por partidos favorables a la inmigración, lo que supone un obstáculo para que la AFD crezca. Al final, con todo esto, lo que se da a entender en la reunión es que el plan masivo de deportación no se basaría en la nacionalidad de las personas, sino en su etnia, en motivos raciales, en si esa persona o sus padres no eran alemanes autóctonos. Y esto ha hecho que la idea de Selner recuerde al plan nazi de 1940, cuando estos querían deportar a 4 millones de judíos a la isla de Madagascar. Además, Corrective también destacó, como curiosidad, que la reunión se hizo a menos de 8 kilómetros de la villa, donde los nazis coordinaron el exterminio sistemático de los judíos. Pero si en lugar de lo eligieron por esto no, ya es juicio subjetivo de cada uno, porque no hay nada concluyente al respecto. Así que yo solo te doy la información que recoge Corrective, por si luego la escuchas en otro lado. Entonces, por concluir con esto, ¿qué sacamos de esta polémica reunión? En primer lugar, que los representantes de la AFD sí que tienen vínculos con personas de extrema derecha y de entornos neonazis. De hecho, Corrective y The Guardian contactaron a los allí presentes, incluido Martin Selner, y todos confirmaron la información que os acabo de contar, o sea, que no es inventado. Además, de esta reunión también sacamos que tienen un plan de deportación masiva basado en la etnia de los alemanes, algo que irían contra de los artículos 3, 6 y 21 de la Constitución alemana. Eso sí, Alice Weide, la copresidenta de la AFD, criticó el informe de Corrective, porque, según ella, lo que se discutió en esa reunión no es la política que defiende su partido. Y dijo que quien tiene la ciudadanía alemana pertenece sin lugar a duda a Alemania. Sin embargo, parece que el daño ya está hecho, con consecuencias dolorosas para el partido que vamos a ver ahora. ¿Pero es todo esto suficiente como para prohibir el AFD en Alemania? Las filtraciones de esta reunión provocaron que a mediados de enero salieran cientos de miles de alemanes a protestar, cosa que ha seguido sucediendo hasta principios de febrero en ciudades como Berlín, Hamburgo, Múnich, Bremen, Colonia y Frankfurt, entre muchas otras. Además, estas manifestaciones contaron con la presencia de altos cargos políticos, como la del canciller alemán, Olaf Scholz, o la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock. Eso sí, aunque las protestas hayan sido muy sonadas ahora, lo cierto es que la AFD lleva años bajo vigilancia del servicio de inteligencia de Alemania por sus vínculos con movimientos extremistas. Pero, como os decía, lo que reveló Correctiv parece haber marcado un punto de inflexión en Alemania. Y es que esto no se ha quedado en meros debates o protestas multitudinarias, sino que ya ha tenido efectos electorales negativos para la AFD. Para empezar, el partido ha caído uno o dos puntos según qué encuesta miremos, pero todas reflejan una caída, cosa que no sucedía desde junio de 2020. Eso sí, el AFD sigue siendo de manera indiscutible la segunda fuerza más apoyada en el país, por lo que habrá que ver si la caída se va acentuando cuando tengamos más encuestas. Ahora bien, por lo pronto, el AFD ya ha sufrido una derrota llamativa e importante en Turingia, un estado oriental alemán considerado como el bastión del partido, ya que es ahí donde tiene más apoyos. Y es que el domingo 28 de enero se producía la segunda vuelta en un distrito de Turingia, y el candidato de la AFD perdió frente al de la CDU por un escaso margen, y la derrota se ha achacado a las protestas masivas que hubo contra la AFD en las semanas previas. Pero más allá de que esta derrota se pueda repetir en 2024, donde habrá tres elecciones en el este de Alemania, lo importante es que las filtraciones de Correctiv pueden hacer que el resto de partidos alemanes tengan ahora más motivos y presión para no querer formar gobiernos con el AFD. Además, habrá que ver si toda esta movida también le afecta a la AFD de cara a las elecciones europeas, ya que Marine Le Pen dijo a finales de enero que estaba totalmente en desacuerdo con la propuesta de re-migración que se discutió en la reunión en Potsdam, y Le Pen planteó la posibilidad de que la AFD y su partido, Agrupación Nacional, dejen de compartir grupo político en el Parlamento Europeo. Pero vaya, todos estos asuntos políticos serán detallitos, si finalmente la AFD acaba siendo prohibido en Alemania, un tema que ya sonó en verano de 2023. Pero ahora, con las revelaciones de Correctiv, una encuesta de Ipsos mostró que en Alemania el 42% estaría a favor de iniciar el procedimiento para prohibir el AFD, y otro 42% estaría en contra. Eso sí, hay diferencias claras en cada lado, ya que en la Alemania Occidental el 45% está a favor de la prohibición, mientras que en la Oriental es tan solo el 32%, y allí un 51% se muestra en contra. Pero, ¿en base a qué podría ser prohibido el AFD? Pues, según la Constitución Alemana, un partido político se puede prohibir si viola el artículo 21.2, es decir, si intenta socavar o abolir el orden democrático o la existencia de la República Federal Alemana. De hecho, recientemente, el 23 de enero, el Tribunal Constitucional Alemán suspendió la financiación estatal para el partido La Patria, antes conocido como el NPD, ya que justificó tener pruebas suficientes de que pretenden reemplazar la democracia alemana con un estado autoritario basado en nociones de la era nazi, como tener una población en Alemania racialmente homogénea. Pero, ojo, cuidado, esto no quiere decir que hayan prohibido el partido, ya que en Alemania es bastante complicado que esto suceda. Y es que, como a lo largo de su historia ha tenido varios partidos políticos prohibidos, ahora se necesitan muchas pruebas sólidas para llevarlo a cabo. Y esto, además de ser una cuestión judicial, es también una cuestión política. Porque muchos analistas y políticos alemanes creen que cualquier intento de prohibir el AFD o cortar su financiación estatal sería un error táctico, ya que uno de cada cinco alemanes apoya ahora mismo al AFD y el partido aprovecharía para señalar a sus oponentes como supresores de la democracia. Por tanto, a nivel legal no parece que el AFD se vaya a prohibir. De hecho, ya se intentó con el NPD en 2001 y en 2017 con pruebas más sólidas y el Constitucional acabó rechazando la idea. Y a nivel político parece que los partidos alemanes tampoco están por la labor de jugar esta carta, porque si les sale mal, tan sólo van a fortalecer más aún al AFD. Habrá que ver qué sucede de aquí en adelante en Alemania, si siguen las protestas contra el AFD y si éste sigue bajando las encuestas, si salen nuevas filtraciones que comprometen al partido o si finalmente el gobierno o el parlamento alemán deciden que hay que prohibir el partido y entonces a ver qué dice el Constitucional. Pase lo que pase, lo cubriré por aquí, en un vídeo de este estilo o en los noticiarios cortos que subo cada lunes. Así que suscríbete al canal para más divulgación sobre Europa y la Unión Europea. Déjate un buen like si te ha gustado el vídeo y dime en comentarios qué opinas tú de todo esto que hay mucho, pero mucho que decir aquí. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta aquí y también a las personas que me apoyáis cada mes desde Patreon, que es una forma de sustentar este proyecto de divulgación. Y nada más, a pasar buen día.